Alberto Medina Méndez, presidente del Club de la Libertad, nos da detalles, el saldo que ha dejado el Cuarto Congreso de Economía Regional. La verdad que muy bien, con mucho entusiasmo, mucha gente, tuvimos en realidad muchas más convocatorias que los años anteriores y obviamente ya a medida que los años avanzan uno va tomando confianza con algunas cuestiones que tienen que ver con su organización y entonces por supuesto se van puliendo aspectos que a veces son dejados de lado y la verdad que muy contentos con todo el resultado, la calidad de las disertaciones, la convocatoria, la inmensa cantidad de jóvenes que vimos interesados en estos temas, la verdad que entusiasmados inclusive para lo que viene. Temas que se analizaron y disertantes que estuvieron en corrientes. El tema central del Congreso fue los pilares del crecimiento y claro, hubo 50 oradores, es difícil identificar las mejores ponencias, pero digamos los más conocidos han sido el doctor Ricardo López Mulfi que hizo la conferencia de cierre, estuvo también el mediático Javier Milei en la Ciudad de Corrientes que anda apareciendo mucho por televisión, un gran economista, estuvo Roberto Kachanowski, pero yo destaco muchas disertaciones de gente por ahí que no tiene tanta taquilla, pero que ha dado mucho que hablar, han venido personas de Brasil, estuvo Rodrigo Telechea de Puerto Alegre, estuvo Luciano Estremel de Iguazú, estuvimos acá gente local de muchos niveles, estuvo Mario Midón disertando, el vicerector de la Universidad Nacional del Nordeste, estuvo el intendente de Cipollini de San Peña y también el intendente electo de Tassano, creo que tuvimos figuras de mucha relevancia. Pongamos esos pilares de crecimiento en la provincia y en el país, ¿cuáles son? Básicamente se habló de los temas que nosotros pusimos arriba de la agenda, que tienen que ver con la educación, la seguridad jurídica, la necesidad de conseguir mayor apertura económica e integración con el resto de los países de la región, hablamos de este tema que tiene que ver con la reducción de impuestos y con el clima de las instituciones, que es un elemento que los países que crecen lo tienen mucho más resuelto que nosotros, así que me parece que pusimos arriba de la mesa al menos algunos elementos de discusión que valen la pena y mucha gente se mostró realmente muy entusiasmada con que la provincia corriente y la región empiecen a transitar esas líneas de acción. ¿Cómo ve Alberto Medina Méndez a la Argentina en el 2018? ¿Tu opinión personal? Vamos a tener un año interesante, me parece, ¿no? Ya sin las cuestiones electorales por medio, me parece que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales van a tener la alternativa de trabajar en la gestión. Yo tengo un prudente optimismo, creo que vamos despacio, me gustaría ir más rápido, pero así todo me parece que se está transitando un camino interesante. En todo caso la pregunta, el gran dilema pasa por saber si a este ritmo llegamos a donde queremos llegar o si no deberíamos estar un poco más apurados por conseguir los resultados esperados.